Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio donde estudiamos un capítulo de la palabra de Dios a través del programa de Reavivados por su Palabra. Quédese en este momento para iniciar ahora el capítulo número uno del libro Segundo de Reyes. Gracias por acompañarnos, comparte, suscríbete, dale like y también comparte con tus contactos para que otros puedan conocer de Cristo. Estamos en el canal de YouTube también, búsquenos en Diariamente con la Biblia, así aparece en el canal de YouTube y también aquí en el canal de Facebook con el mismo nombre, Diariamente con la Biblia. Bendiciones, gracias por acompañarnos, quédese a disfrutar un capítulo de la palabra de Dios este día. Vamos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por la vida, por la oportunidad que nos das de levantarnos e iniciar las actividades de este día. Pedimos tu bendición, ayúdanos a estudiar tu palabra y todos aquellos que tienen el deseo y el anhelo de estudiar tu palabra, escuchar tu voz, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos en el libro, Segundo Libro de los Reyes. Vamos a leer el capítulo número uno, así que si usted tiene su Biblia, acompáñeme y si no, escuche usted la lectura de esta mañana. Aquí siempre leemos, sacamos lecciones prácticas y sencillas para nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Entonces dice, después de la muerte de Acap, el hombre que se reveló con, dice que con Dios, dice aquí el texto, se reveló Moab contra Israel. Después que murió Acap y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estaba enfermo, envió mensajeros y les dijo, Id y consultad a Baal Sebut, Dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad, terrible este hombre, en vez de consultar a Jehová de los ejércitos, en vez de consultar al profeta, por él a Jehová de los ejércitos, hasta donde provocan la ira de Dios y consultan a un Dios Baal. Estimado amigo, hermano, a veces juzgamos a estos reyes, pero muchas veces nosotros caemos en lo mismo. Tal vez no en ese Dios de madera que ahora puedas hacer o hay, sino muchas veces en lugar de buscar primeramente a Dios, buscamos las cosas de este mundo, buscamos la ciencia, no estoy diciendo que la ciencia, no, pero primero, saben que primero es Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Busca primero a Jehová. Entonces, aquí está la lección de esta mañana sobre todas las cosas. Busca primero a Jehová de los ejércitos. No te desvíes por otro camino. Y entonces dice allí, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, al profeta, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, miren, Dios les dice, manda este mensaje y este mensaje es para nosotros ahora. Y dice así, no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal Sebut, Dios de Ecrón. No hay Dios viviente que él te salvó y mandó a Jesucristo a morir en este mundo para darnos vida eterna. ¿A dónde tú quieres buscar tu salvación? ¿Dónde es que tú te diriges? ¿Qué camino estás tomando? Esta mañana el Señor viene delante de ti y dice, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no hay Dios que dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿Acaso no hay Dios que siempre tiene misericordia de usted y de todo el mundo? Es mensaje de Dios. ¿Por dónde vamos caminando? Y entonces dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios, dice, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. La sentencia de Jehová. Bueno, dice, bueno, pues Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también llega el momento en que la gracia y la misericordia también se acaban. Estos hombres provocaron, hicieron. Dios los estuvo llamando a través de los profetas, a través de Elías y siempre está allí. Por eso, querido hermano, amigo, ahora es el tiempo. Dios es un Dios de amor. Mientras su gracia y su misericordia están, tú tienes, tenemos que ir a Él, porque llegará ese momento en que Él impartirá la justicia. Y entonces ejecutará su justicia. Miren, cuando los mensajeros se volvieron al rey y les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle. Así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Sebut, Dios de Cron. Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. La sentencia de Dios. Entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste? ¿Y os dijo estas palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Disbita, el profeta de Dios. Y luego envió a él un capitán de 50 con su 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y respondió Elías y dijo al capitán de 50, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tu 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Qué lección encontramos? Era la oportunidad para este rey de poder pedirle perdón a Dios. De que este Ocosías era momento de buscar humillar su corazón y decirle, Señor, perdóname. Dios hubiese tenido misericordia, pero en lugar de ello, trata de ir y destruir al mensajero de Dios. No doblegó su corazón, el orgullo fue tanto. Y cuando el capitán fue y le dijo, varón de Dios, en son de burla, en son de incredulidad. Por eso tú, el día en que tú y yo nos burlemos del evangelio del Señor, tal vez en este momento no pasa nada, pero va a llegar el momento en que descenderá también fuego del cielo y consumirá a todos aquellos que se burlaron y no creyeron en este bendito evangelio. Elías le dijo, si soy varón de Dios, pues que descienda fuego del cielo. Entonces descendió reafirmando que él era un mensajero de Dios para que el rey entonces humillara su corazón delante de Dios. Esta mañana Dios permite muchas cosas para que tú humilles tu corazón delante de Dios. Hasta la lección que encontramos. Porque si no caerá fuego del cielo y estará seguro esa caída del fuego del cielo. Apocalipsis así lo dice en el día final cuando Cristo entonces del veredicto final. Y entonces miren lo que sucedió y volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con su 50. Le habló y dijo, varón de Dios. El rey ha dicho así desciende pronto y le respondió el días y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tu 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Segunda oportunidad, segundo llamado. Siempre Dios está allí para llamarnos, darnos segundas oportunidades. Y entonces dice, el segundo grupo de 50 fueron consumidos. Versículo 13. Volvió a enviar el tercer, el tercer capitán de 50 con su 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50. Qué tremenda lección. El tercero se arrodilló, se humilló, pidiendo clemencia, misericordia por la vida de él y por la vida de los que lo acompañaban. Porque reconoció que Dios era el que estaba mandando ese mensaje para el rey o rebelde, por seguir otros dioses, por no consultar a Jehová, sino consultar otro camino, consultar a dioses falsos, paganos, abominación a Jehová. Y esta es una oportunidad de este hombre de interceder, aún por ese rey que lo estaba mandando, diciendo, Señor, perdóname, ten misericordia de este hombre que solamente está cumpliendo una orden y yo no me estaré burlando de que tú eres el varón de Dios. Amigo querido, no te burles del mensaje del Señor. Tarde o temprano alcanza la maldición porque Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Jeremías 29, 11. Que a usted no se le olvide pensamientos de paz, quiere bendecirnos. Entonces, miren, versículo 14. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Dios le dijo, yo estaré contigo, Elías. Corría peligro la vida de Elías, claro, era un profeta humanamente solo. El rey tenía sus soldados, tenía sus hombres, tenía toda la artillería para poder matar a un solo hombre. Pero Dios le dijo a Elías, ve, yo voy a estar contigo y dale un mensaje más. Y enséñale que esta es palabra de Jehová para que él vea que el camino que está tomando es un camino de abominación. Querido amigo, Dios hace todo lo posible para que tú escuches un mensaje. Dios hace todo lo posible para que tú puedas humillar tu corazón. Y a veces permite ciertas cosas, ¿para qué? Para que tú y yo humillemos nuestro corazón. Y Dios camina una milla más por ti y por mí. Y Elías dice, Señor, desciende. Y entonces voy a seguir leyendo el versículo. Y le dijo, y descendió con él al rey, versículo 16. Dice, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuánto enviaste mensajero a consultar a Baal Sebud, Dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar su palabra. Ahora no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. No cambió el mensaje. Es el mismo mensaje de un llamado al arrepentimiento, de reprensión, por hacer lo malo delante del Señor. Y ahora tú cosecharás lo que tú sembraste, lo que tú hiciste. Ahora estás cosechando con tus actos, con tus hechos que hiciste. Ahora esa es tu condición. Vas a morir. Querido amigo, muchas veces nosotros, el ser humano, hace cosas indebidas. Se tira la desgracia. Hace cosas que arruinan su vida, su salud física, su salud emocional. Y entonces termina muriéndose, termina en la desgracia. Las consecuencias siempre se van a apagar. Las consecuencias ahí están. Dios te puede restaurar, te puede dar la salvación, pero muchas veces las consecuencias no nos vamos a librar de lo que hemos hecho. Y es el mensaje que le dijo al rey. Mira, todo lo que tú has hecho, quizás no te alimentaste bien, hiciste tantos dioses paganos y por culpa de eso te enfermaste, por tontas cosas. Son frutos, consecuencias de tus hechos por andar lejos de Dios. Querido amigo, así nos pasa ahora. Por querer andar lejos del Señor, sufrimos las consecuencias porque hacemos cosas que no agradan y no nos ayudan ni en nuestra vida física ni en nuestra vida espiritual. Por eso ahí fue el mismo mensaje. No cambió el mensaje. Le dijo, no, vas a morir. No hay otra forma. Y Elías no tuvo miedo de dar el mensaje tan directo y murió. Vean versículo 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Murió sin hijo, sin simiente. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Murió. Entonces, querido amigo, ¿qué aprendemos de aquí? Un día el Señor también hará descender fuego del cielo. Si seguimos dejando de lado la palabra de Dios y el mensaje de salvación, seremos consumidos. Y si no, hay buenas nuevas. Hay Dios en Israel. Hay un Dios todopoderoso que quiere bendecirte, quiere salvarte, quiere darte redención esta mañana. Abraza a ese Dios todopoderoso, un Dios eterno, un Dios vivo, un Dios que pronto viene por ti y por mí. Qué bendición de este capítulo. Nos habla de la grandeza de Dios. Dice, yo aquí estoy. ¿A dónde tú vas a consultar? ¿Por qué vas por otro camino sin rumbo? Si yo estoy aquí, Jehová, tu Dios. Él mismo dice, Él mismo te invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él te da descanso, Él te da salvación, Él te da paz, Él te da redención, y Él te da vida eterna. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga, ponga en tu vida, en ti, paz. Padre, gracias por tu palabra. Qué bendición de saber que eres un Dios vivo, un Dios eterno, que está siempre dispuesto a escuchar nuestras peticiones y nuestras confusiones. Oriéntanos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal. No te vayas sin darle un like. Y comparte, 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 para que otros puedan escuchar de que hay Dios en Israel. Bendiciones.